Tu silencio me mata el alma Cuando estamos en sol a los dos Busca refugio a mis palabras Mueren de desesperación No me llevan, ni no responde por favor Hablantes como al oro de estatuas Que enfrioran tus dos ojos de hielo Pero donde nunca se soma el sol Son dos ventanas que van al infierno Al infierno de nuestra habitación No miras, no bebes No veo y tengo sed Mírantes como a mirar ahora mismo Dame mi libertad Déjame respirar el mar Tengo que escapar Mírantes como a mirar ahora mismo Y no me atrevo a tocarme con el poder estatua de sal con mentira el mar donde quedaste dentro de una uña de distal oye en tu pesta de llosas y piedras donde me llena la sangre hablarte es como hablar de estatua mirarte es como mirar a un amigo rio 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 ¡Gracias!